Buenas tardes, amigos latinos del Festival Chimpun Callao. Hoy vamos a presentar una orquesta que como ya están viendo acá de fondo, es la Orquesta Zúmbale. Tenemos al director de la orquesta y nos va a hablar un poco de la orquesta. Un saludo para la gente latina de Chimpun Callao USA. La novedad que posiblemente vamos a estar en Chimpun Callao, ahorita en el próximo festival de salsa de Chimpun Callao. Es una orquesta internacional, es una orquesta netamente caleña. Llevamos cuatro años en el continente de la música de la salsa. Hemos participado ya en varias cuestiones internacionales, como el día nacional de la salsa en Nueva York, el World Wide en Panamá, el Carnaval de Barranquilla donde ganamos Juan Goyoro. Y ahorita vamos para, posiblemente, a los carnales de la fiesta festival de Chimpun Callao en el Perú. También estamos nominados a través del último álbum en el que se rompa las cadenas. Para los latin gratis estamos postulados. Esperamos a sacar alguna postulación algún día a mitad de este año. Ya tenemos tres álbumes y 28 temas que hemos logrado a toda la comunidad latina. ¿Y en qué consiste la orquesta Zúmbale? Zúmbale Internacional consiste en una empresa, como tú ves, de buenos productores, buenos músicos, de buenas producciones. Es decir, Zúmbale Internacional. Perdón, cuando hablas de Zúmbale Internacional, o sea que no estamos enfocados solamente en la música salsa, ¿no? Sí, nosotros manejamos todo género de música. Además, se acaba de grabar en este momento salsa pop, salsa cumbia tropical, bachata y merengue, que está en el último álbum que se rompa las cadenas. O sea que tú estás haciendo algo en énfasis a todo el público latino. Por ejemplo, México, que es tan... Me gusta tanto la música cumbia. Eso, ¿verdad? Tenemos muchos seguidores. Yo creo que más seguidores que aquí en Colombia. Siempre nos preguntan que cuándo vamos a venir aquí a Colombia. No, nosotros estamos en Colombia. Oh, qué chévere. Me parece muy interesante. Y desde ya les auguro, chéverísimo, tener un... Ganar ese premio en los Grammy latinos. Sería excelente para Colombia. Gracias, Pinto. Me vale. Chimpum. Callado.